¡Sí que figura a David Bombay! ¡Sí que figura a David Bombay! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Antonio Peña! ¡Antonio Peña! ¡La, la, la! El legado de Antonio Peña para la lucha libre es que la cambió toda. Un hombre que se atrevió y triunfó. Yo lo calificaría, así a fin de cuentas, como el Walt Disney de la lucha libre. Me quería mucho. Pienso que todavía me quiere mucho porque todavía lo tengo aquí. Para él lo único que existía en el mundo era lucha libre. Era un restaurante y que se distrajera porque ya estaba dibujando la servilleta a un nuevo personaje. Descanse en paz, compadre. Este llanto es por un amigo que se fue, que se no sabe hablar. ¡Vamos a darle un aplauso para despedir a Antonio Peña! ¡Fuerte la fortaleza! ¡Fuerte la fortaleza! Allá cantará, como lo hizo ayer, este llanto es por un amigo que se fue.